El día que Miguel se muera El día que Miguel se muera Lo llaman el vagabundo Y ojalá Se ve lo vieran En el otro mundo Ay ojalá Se ve lo vieran En el otro mundo Ay hombre Y eso va para ti María Cunhito Revolcándose los carnavales del rango Ya me dieron el permiso Ya me dieron el permiso Ya me dieron el permiso Para yo mandar la gloria Con esta Y adepito Todos los asombiados Ay con esta Y adepito Todos los asombiados Y este para que la voces Todos los borrachitos Y los que no toman la piel ¿Quién no baila? La hora de daño El número uno de la cuarta Los Ángeles a mí me dicen Los Ángeles a mí me dicen Los Ángeles a mí me dicen Porque estaba demorando Me alegro Porque veniste Hoy estamos barrandeando Ay me alegro Porque veniste Hoy estamos barrandeando Ay hombre Y para el combo bravo Es como Bolívar Con mucho sabor Y el día que Miguel se muera Ay el día que Miguel se muera Y el día que Miguel se muera Todo eso causa llanto Ay usted lo viera Con vestido en santo Ay usted lo viera Con vestido en santo Ay hombre Y vuelve a colabor Con tu isto vital Gracias por ver el video.